Solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo No hay la duda y el rencor Que despertamos al ver, que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No, no, fuerte Y ahora estás tú sin mí Y quedando con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh para mí Tú sin mí fuerte Y quedando con mi amor El que crucé al lado Apeles mal y ya no sigo siendo un ilegal Tengo mi esposa y mi hijo De Juan es el más de los tigres Y me los traje muy chicos y se han olvidado ya A ver las que se lo saben, ¿cómo dicen? Además los americanos De mi pueblito querido En el que yo nunca me olvido Y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero? Si estoy como prisionero De toda esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la cola sea lloro No deja de ser prisión Y no vuelve el dinero Y no vuelven Y no vuelven Ante Malvinas Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa No sé lo que me pasa Y aunque estoy hombre de hogar Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que viajen Y me puedan reportar ¿De qué me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la java sea de oro No deja de ser prisión